Bueno señores, noticias de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen impactantes, ya si es verdad que se jodieron las bandas criminales en Haití, porque ya Kenia puso fecha de llegada al vecino país. Antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal y active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. La fuerza multinacional empezará a desplegarse en Haití el 26 de mayo, según Bahamas. El despliegue de la fuerza multinacional para restaurar la seguridad de Haití, liderada por Kenia, comenzará el próximo 26 de mayo, según anunció el ministro de asuntos exteriores de Bahamas, Frank Michel. Bahamas se ha comprometido con ayudar la seguridad marítima y enviar 150 oficiales de las fuerzas de defensa en el marco de esta fuerza multinacional que busca estabilizar Haití. Bueno señores y no se vayan porque aún quedan informaciones que te van a sorprender. Bueno señores y en otras noticias, no se vayan y pónganse cómodos porque ahora le traemos a nada más y nada menos que el aspirante a la presidencia por el partido de la liberación dominicana PLD, Aver Martínez. Recuerden ustedes que primero entrecogieron a Luis Abinader, luego entrecogieron al ex presidente de la república Leonel Fernández y ahora agarraron a Aver Martínez señores. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Aver Martínez acerca del muro fronterizo que está haciendo Luis Abinader. Y no solo eso, sino que yo quiero que ustedes vean el plan que él tiene para eliminar a los haitianos de la república dominicana y a las nacionales haitianas que están dando a luz en los hospitales dominicanos. Señores, cuando ustedes escuchen el plan que tiene Abinader Martínez se van a quedar con la boca abierta. Ay, ay, ay señores, esto viene de película. No se pierdan esas declaraciones. Su campaña ha tenido que parar dinero. No hemos tenido que parar porque nadie, no permitimos que nadie se acerque que tenga un perfil dudoso. Por cierto, precisando sobre eso, ¿es cierto que en algún momento ese diputado hoy sancionado en la Florida se acercó al partido de la liberación dominicana años atrás para candidatearse como diputado? Nunca. En el caso de Santiago ni lo conocíamos. En el caso de Santiago ni lo conocíamos. O sea, es un miembro o era un miembro destacado del partido revolucionario moderno. Competimos, competimos. Yo fui diputado en la circuncrición que él aspiró. Aspiré a candidato a alcalde y él era candidato a diputado. Y la exhibición de recursos era visible. Era visible. Y bueno, ahí están los resultados. Pero es lamentable. Yo no quiero ni siquiera tratar de politizar. Lo que debo llamar es a reflexión de la sociedad dominicana. De que debemos cada vez cultivar esos valores y que esos valores podamos impulsarlos desde los partidos políticos no taparlos. Creo que debemos rechazar ese tipo de valores en nuestras campañas electorales y en los partidos políticos, no importa el color partidario que sea, porque es como sociedad que salimos perdiendo. Claudio Acosta, del periódico Hoy. Sí. Perdón. Su posición de rechazo a la inmigración ilegal haitiana es bien conocida por el país desde antes de que usted fuera candidato presidencial. ¿Carán las repatriaciones de haitianos en situación irregular que tanto molestan a la ONU? ¿Quiere eso decir que usted continuaría la construcción del muro fronterizo? ¿Quiere eso decir que se prohibiría que las parturientas haitianas vengan a parir aquí? Algo que molesta en extremos a ciertos sectores. Bueno, lo primero que hay que combatir el mal desde el origen. A veces usted no puede decir voy a deportar, voy a repatriar mil haitianos en estatus irregular en República Dominicana cuando usted deporta mil y entran dos mil. Hay que empezar quitando de una vez por todas esas mafias que trafican ilegales a República Dominicana. Hoy salía en uno de los periódicos nacionales que va de entre 17 mil a 50 mil pesos por cada haitiano ilegal que traen a la República Dominicana. Allá hay una mafia que hay que desmontar. Esa venta permanente de visas, allá hay una mafia que hay que desmontar. Ese trasiego y esa trata permanente de personas, hay que desmontarla. Y no solamente es el muro. Nosotros en la Cámara de Diputados cuando lo presentó el diputado de ese entonces, Vinicio Castillo, lo apoyamos. Buscamos el consenso y todas las bancadas aprobamos una resolución para la construcción del muro. Y ese muro inició en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, ¿es suficiente el muro? No. El muro debe ser una barrera inteligente. Debe ser un muro económico, un muro jurídico, un muro tecnológico. Nosotros tenemos que proteger a la República Dominicana por mar, tierra y aire luego de quitar esas mafias que actúan. Pero además tenemos que tener esa información en tiempo real, con datos satelitales, para que podamos entonces establecer una verdadera barrera inteligente en nuestras fronteras. Una barrera inteligente y la primera, diría yo, es apoyar a las comunidades fronterizas, que son nuestra primera línea de defensa de nuestro territorio nacional. Son esas comunidades que hoy se sienten abandonadas, que están abandonados a su suerte. Comunidades pedernales que ya hay, los hospitales atienden es haitianos. Igual pasa en fronteras, en todo el resto de la frontera, Elías Piña, Dajabón. O sea, hay que apoyar esas comunidades. Pero nosotros tenemos que además, además, hacer respetar la ley. Usted no puede estar en una República Dominicana que pretendemos que se respete la soberanía, nuestra Constitución, a nuestras leyes. Si aquí usted, los extranjeros ilegales, no importa del país que sean, sean suizos, alemanes, aunque la amenaza la tenemos con el permanente flujo de haitianos ilegales hacia nuestro territorio. Porque ya tenemos más de dos millones. Pero una de cada tres mujeres que da luz en nuestros hospitales y maternidades públicas es haitiana. Y es haitiana en estado irregular migratorio. ¿Qué estamos haciendo? Se están quedando en República Dominicana. Pero ¿cuál es el presupuesto que se nos va en salud? Atendemos a las dominicanas de manera correcta. Vemos cómo a cada rato las dominicanas no le suministran ni siquiera la medicina o le dan un seguimiento desde el embarazo o luego al niño cuando nace porque el presupuesto se va en las parturientas haitianas. ¿Qué hemos hecho? Creo que hay que ayudar a Haití junto con el concurso de naciones que debemos ir en auxilio de esa vecina nación que hoy sufre su inestabilidad fruto de que las bandas criminales controlan gran parte del desarrollo político de Haití. Tenemos que ayudarlos, pero allá. No a base y costo del sacrificio de los dominicanos que hoy ven un sistema de salud deficiente, pero que en el presupuesto de salud anual se va más de 20% del presupuesto que debe ir destinado a los dominicanos y que no es eficiente para nosotros. Entonces tenemos que corregir, tenemos que combatir el mal desde orígenes. Otra cosa es que tenemos que impedir tanta injerencia de organismos internacionales que opinando son campeones, pero a la hora de solucionar y ayudar no ayudan. Entonces creo que como dominicanos tenemos que tomar esas medidas para garantizar una frontera segura. Y cuando tengamos entonces un territorio garantizado, aquí no puede estar nadie, sin importar el país que sea, que no sea acorde con nuestra ley y nuestra constitución. Adalberto Gruyó. Sobre el mismo tema, siempre se resaltan mucho los aspectos negativos de la inmigración haitiana hacia la República Dominicana y lo existe en esos elementos. Pero hay elementos positivos. Haití es el segundo mercado de exportación de la República Dominicana. Haití es el principal exportador exportador hacia acá de mano de obra barata. Mano de obra que se ha convertido en imprescindible en la agricultura y en la construcción para sólo citar dos ejemplos de la economía. ¿Qué sería de este país sin esa mano de obra? ¿Qué usted haría para garantizar que ese mercado que ahora está en merma por la crisis política y humanitaria que tiene Haití, pero ese mercado tan vital que es el segundo de exportación para nosotros? Y además, ¿cómo vamos a sustituir la mano de obra si sacáramos a los haitianos de aquí en la agricultura y la construcción? Y cuando hablamos de construcción estamos hablando también de uno de los renglones fundamentales de nuestra economía, que es el turismo. Son los haitianos los que construyen hoteles y carreteras y vías de acceso en la República Dominicana. Es un elemento positivo. Y le agrego en la pregunta, ¿qué usted piensa de los dominicanos que están en Estados Unidos o en España o en Europa sin los documentos correspondientes? Creo en el orden y creo en la ley. Para que una nación se desarrolle tiene que partir del respeto absoluto a las leyes, del respeto absoluto a la Constitución. Creo además que las necesidades de nuestro país tenemos que organizarlas, que no vaya en contradicción con nuestro ordenamiento jurídico. Si necesitamos mano de obra haitiana o de cualquier país, aunque la haitiana es la que tenemos por la proximidad compartimos una isla, ¿por qué ni siquiera somos capaces de organizarla? Porque usted habla del dominicano en Estados Unidos, pero el dominicano en Estados Unidos paga impuestos. El dominicano en Estados Unidos paga las facturas de la luz, del agua. El dominicano en Estados Unidos es parte del motor que impulsa la economía en Estados Unidos. ¿Cuántos dominicanos, cuántos haitianos ilegales hay en nuestro territorio? Lo sabemos. Hay que partir primero del orden de organizarlo. ¿Cuánto necesitamos en la construcción? ¿Cuánto necesitamos en la agropecuaria? ¿Por qué cantidad de tiempo? ¿Un permiso de seis meses? ¿Un permiso de un año? ¿Ese permiso renovable? Cuando se le agota el tiempo que la República Dominicana le ha concedido a usted un permiso de trabajo, cuando se agota el tiempo, usted debe irse a su país o con los mecanismos legales que tenemos en las leyes y en la Constitución, entonces buscar una extensión de ese permiso. Nosotros creemos en el orden. Lo que no podemos detener es dos millones de haitianos ilegales y contando cada día más sin que le sepamos su nombre, sin que no tengamos los datos biométricos, de que no paguen impuestos, de que no exista la factura del agua a nombre de él, de que no pueda adquirir un bien o un servicio a nombre de él porque ni siquiera conocemos su identidad. Peor aún, no la tiene. Estudios de organismos internacionales determinaron hace unos años que en el propio Haití más del 50% no tiene identidad, mucho menos el que emigra a la República Dominicana. Entonces eso nos trae un problema serio de seguridad ciudadana. No podemos hablar de economía sin una seguridad ciudadana que vaya en la dirección de garantizar la paz a los dominicanos. ¿Y qué le pasó al PLD que duró 16 años en el poder y no pudo regular esa situación? Porque usted tiene toda la razón del mundo. Fíjese, en esos 16 años, y lo decía el periodista Claudio, nosotros siempre alzamos la voz de alerta. Siempre alzamos esa voz de alerta de que había un flujo masivo de ilegales a nuestro territorio. Lo advertimos desde que éramos diputados, lo advertimos a partir del 2010 que éramos presidentes de la Cámara de Diputados. Trabajamos junto con el gobierno del PLD, mi gobierno, pero nosotros desde el ala del Congreso, la ley de naturalización, que no era más que lo que usted dice, esa mano de obra, lo que demuestran el arraigo, lo que demuestran que tienen el valor de estar en la República Dominicana, que puedan pagar sus impuestos, que puedan establecerse, que puedan ser parte del mercado laboral. Entonces regularizarle. ¿Cuáles fueron los resultados? No lo hicieron. No lo hicieron. Y eso es lo que está pasando actualmente, con la diferencia que en los últimos tres años se ha agravado. No solo porque ha habido un manejo más flexible desde el Estado Dominicano, sino también por la inestabilidad que en Haití, que mataron presidentes, mataron a un presidente. Hoy, como nunca, las bandas haitianas tienen el control prácticamente absoluto de ese país. Y eso es una bomba de tiempo para la República Dominicana. Y yo no creo que es cuestión de echarle culpa al gobierno del PLD, al PRM, al Partido Reformista. Cuando Balaguer había cierto orden, pero también había un flujo hacia República Dominicana. El problema lo tenemos ahora, que tenemos las orillas de las cañadas, de los ríos, tenemos ilegales depredando nuestros bosques, pero tenemos además millones de ilegales, o como se quiera llamar, en estatus migratorio irregular, que no sabemos cómo se llaman, que cometen un crimen o un delito y nosotros no podemos perseguirlo porque no tenemos manera de hacerlo. Entonces, el problema lo tenemos ahora y hay que actuar en consecuencia. Hay que actuar de frente y hay que actuar poniendo orden en lo que tiene que ver con esa migración desmedida hacia República Dominicana, pero también haciendo respetar nuestras leyes, protegiendo nuestros ríos, que actualmente, fruto de una diplomacia ineficiente, hasta un río nos robaron. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Mandamos tanques de guerra, mandamos un ejército, un costo altísimo para la República Dominicana. ¿Y qué ha pasado? Nada. Creo que además hay que fortalecer las relaciones bilaterales con Haití y ayudar a Haití y ayudarlo allá, porque mientras más estable está ese hermano país, hermano país, más garantía tenemos nosotros de vivir en paz, en esas relaciones que deben continuarse porque compartimos una isla. A la hora de redactar un lío, poner un titular, me gustaría tener claro, porque usted ha hecho una excelente descripción de la realidad, pero me gustaría tener claro qué haría Abel Martínez con las parturientas haitianas ilegales que vienen a la República Dominicana, qué haría Abel Martínez con los inmigrantes ilegales que hay en la República Dominicana y qué haría Abel Martínez con el río, el conflicto del río que tenemos en la zona de Dajabón. Bueno, yo diría que con las parturientas haitianas lo que hay que hacer es respetar la ley. Nosotros queremos promover un turismo de salud en la República Dominicana, pero un turismo de salud que vaya acorde con la ley. Eso no es turismo de salud, eso es tráfico, tráfico y negocios de bandas que actúan trayendo esas parturientas a la República Dominicana, cobrándole un dinero para que entonces, a carga del presupuesto del Estado, darle un servicio eficiente de salud, más eficiente que las propias dominicanas. Eso hay que pararlo de raíz. Nosotros creemos en impulsar un turismo de salud que vengan de toda parte del mundo a atenderse en nuestros hospitales privados que son pioneros en tecnología moderna, en tecnología buena, eficiente de salud, pero no ese tipo de turismo de salud que están practicándose y que tiene a nuestras maternidades públicas copadas de parturientas haitianas que al final también se quedan en República Dominicana. Nosotros creemos y entendemos que junto con esto, quien no tenga y se demuestre que está de manera correcta y legal en República Dominicana, respetando los derechos humanos con las facilidades y además con el absoluto respeto a la dignidad humana, hay que deportarlos. ¿Y el río? El río lo vamos a recuperar, pero sobre todo hemos planteado la construcción de la presa en Dajabón. Una última pregunta. Se ha tocado el tema de la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico y usted ha insistido en el cumplimiento de la ley. Un tema que quedó de alguna manera pendiente en el debate de ANGE era el tema de la designación del Ministerio Público del Procurador General y de la independencia del Ministerio Público. Un tema importante en esta gestión. En su opinión, quizás allí, usted lo aclaró y puntualizó, me gustaría que lo ampliara un poquito más en los tres minutos que tiene en lo adelante. ¿Qué pasaría con esa independencia del Ministerio Público? ¿Cómo escoger si usted fuera presidente, el Procurador o la Procuradora General? ¿Usted abogaría por un Ministerio de Justicia que se cree al margen de lo que ya existe con la Procuraduría? ¿Debería el Procurador o la Procuradora General formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura? Recuerdo que yo le insistí con esa pregunta. Bueno, creo que la justicia y una justicia como anhelamos los dominicanos, independiente, legítima, va más allá de la ley. Se necesita voluntad política. Recuerdo que en mis 14 años como diputado trabajamos en lo que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público de Carrera era presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y esos temas lo asumimos con mucha responsabilidad y el anhelo de ver a una justicia verdaderamente independiente en República Dominicana. Actualmente, y es una prerrogativa constitucional del Presidente de la República, él designa al Procurador General de la República, que a su vez es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros proponemos que en la dirección de esa voluntad y con la que nosotros nos hemos comprometidos, que el Procurador General de la República sea designado, y así lo vamos a hacer nosotros cuando seamos Presidentes de la República a partir del 16 de agosto del 2024. Lo vamos a escoger de una terna que nos presente el Consejo del Ministerio Público y esa terna, obviamente, bien escogida con lo que tiene que ver con la preparación, la capacidad, pero que sea de los procuradores de corte o con quienes tengan esa jerarquía, a partir de ahí y que sean de carrera. Así estaremos garantizando una real y verdadera independencia del Ministerio Público. Eso probablemente luego pueda establecerse mediante una ley o dentro del ordenamiento de nuestra Carta Magna. Pero lo primero que se necesita es voluntad, lo primero que se necesita es esa disposición de hacerlo. No discursos, no palabras vacías, es acciones. Y creo que la designación del Procurador a partir de esa terna, de las entrañas del mismo Ministerio Público, viene a ser un punto importante para que podamos lograr una independencia real del Ministerio Público y con eso el fortalecimiento de la justicia en República Dominicana.